Ahora vamos a presentar a Andrea Pérez Simondini, quien es directora del Cephora en Argentina y que viene también en representación de pilotos de la Argentina de la organización ALAS. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, vengo de Argentina representando a ALAS, que es América Latina para Aeroespacio Seguro, que preside uno de los pilotos con mayor experiencia, con 16.000 horas de vuelo y que ha tenido una experiencia importante. Y queremos hacer una presentación, aprovechando y agradeciendo al diputado Luna, a Jaime y al Congreso que nos dé esta posibilidad de expresarnos. Son muchos los informes de incidentes que describen recientes avistamientos de ovnis por parte de pilotos y personal de torre de control en el espacio aéreo controlado de la Argentina y de Latinoamérica, que transmiten las serias preocupaciones que tienen los aviadores sobre posibles colisiones con objetos desconocidos. También son muchas las denuncias de fenómenos acontecidos en ríos, mares, lagunas, que en su desplazamiento reúnen capacidades transmedias, que hoy es uno de los factores extraordinarios, que accionan entrando y saliendo de las aguas para perderse en el espacio profundo. Los encuentros aéreos no resueltos de los ahora llamados FANI, fenómenos aéreos no identificados o UAP en su sigla inglés, se presentan como informes de incidentes ante el sistema de informes de seguridad de la aviación, la ASRS de la NASA, y describen eventos en el espacio aéreo de Estados Unidos que resaltan las preocupaciones actuales de seguridad sobre el origen de esos eventos. También esas mismas preocupaciones se dan en nuestros países de Latinoamérica que tienen una rica casuística donde pilotos y controladores todo el tiempo se vienen enfrentando a estos misterios que requieren ser abordados. Existe la necesidad de disponer de un sistema de informe formal en donde los pilotos, técnicos, operadores de torre, comunicaciones, personal de pista, personal operativo de ríos, mares, laguna, personal militar, civil, que enfrentan estas experiencias, puedan directa o indirectamente en su vinculación de la experiencia, dar información de estos eventos sin ser hostigados, sin ser amenazados y sin ser evadidos a la hora de renovarles brevetes, exámenes psicológicos y todo este tipo de situaciones que los ponen en funciones. América Latina, para el espacio seguro, ALAS, pretende ser un ámbito en donde se puede informar sobre incidentes FANI o UAP y los posibles problemas de seguridad relacionados con ellos. En Argentina existe una entidad dependiente de la Secretaría General de la Fuerza Aérea Argentina, la CIAE, que ha cambiado de nombre, es el Centro de Identificación Aeroespacial, que ante las denuncias, y escuchen bien esto, solo toma para el estudio eventos que requieren fotografías o videos y termina desechando las experiencias del relato de los pilotos o personal técnico, personal ni hablar de la población civil. Hay pilotos que ante esta falta de interés oficial sobre sus experiencias han expresado su frustración por no saber dónde poder informar satisfactoriamente sus avistamientos y se han acercado a Sefora, que es la comisión que presido, y ahora ALAS por la seguridad que da un piloto con la experiencia de Pablo Ducaux, para ahondar objetivamente esas experiencias. Entendemos que existe un modelo lanzado en Estados Unidos, dirigido por Ryan Graves, American for Safe and Space, una organización civil vinculada a la defensa, que tiene como misión recabar estas denuncias e investigar estos encuentros con FANI o UAP, e informar directamente a la ARO, la comisión que hoy estudia todos los medios, la oficina dependiente del Pentágono, para que estos eventos puedan ser profundizados. Cuando un piloto reporta un incidente que pudiera ser detectado por radar, sin poder identificar su origen, sin poder establecer contacto y comunicación de ningún tipo, se convierte en un problema, porque hay riesgo de posible colisión en aire. Esto permite evocar dos nociones ligadas a la seguridad aeroespacial. Por un lado, las dificultades en las operaciones de tránsito aéreo, que bien dijeron acá los colegas, y por otro, un problema de soberanía ante la incertidumbre que genera un tráfico desconocido y su intencionalidad sobre el vuelo en territorio de cada uno de nuestros países. Por otro lado, si los pilotos reportan incidentes que no tienen lectura de radar, la necesidad de contar con mayor detalle posible al informe visual, se convierte en fundamental y determinante, dado que, al no tener comunicación con la Enonave y no ser consciente de su presencia, el manejo de los datos es estratégico para el manejo de la situación. Los informes enviados a ALA serán tratados en confidencialidad, manteniendo la identidad del testigo bajo reserva, para que no se vea comprometida su integridad y de esa manera no quedar expuesto a represalias o litigios jurídicos para el manejo de esta situación. Por otra parte, garantizar el anonimato del denunciante fomentará la notificación de incidentes de extrañeza en todos los medios, que serán parte de una base de datos en línea para que sean de libre acceso público. Solo se expondrán los datos con el consentimiento del denunciante para la comunicación pública. Para abreviar, quiero decirles que, por ejemplo, cuando los pilotos relatan incidentes, y voy a dar dos ejemplos puntuales, tuvimos el caso Bariloche del 31 de julio del 95, donde Jorge Polanco, en una maniobra de escape, es anticipada esa maniobra por el fenómeno y eso pudiera haber ocasionado una situación peligrosa en la operación de tránsito aéreo. Y un evento que se dio el 2 de noviembre de 1972, que intervino un vuelo de práctica de Gendarmería Nacional, el piloto, ante la orden de ir a identificar el fenómeno, es avanzado por ese fenómeno y lo obligó a ser un tirabuzón de 600 metros en picada. Esto es una clara muestra de por qué es importante estudiar estos fenómenos. Estos objetos aparecen repentinamente y parecen estar flotando sin mostrar ningún signo de movimiento, generando observables que nosotros tomamos como categoría diferencial no replicable en tecnología terrestre, como velocidades hipersónicas arriba de 30.000, 40.000 kilómetros por hora, vuelo a antigravedad, venir a esa velocidad, pararse a punto cero y cambiar abruptamente de dirección, y lo que ha cambiado el paradigma de estos estudios, que es el vuelo tras medio, la capacidad de estos fenómenos de meterse en el agua, salir, volar en nuestra atmósfera y salirse de nuestra atmósfera para perderse fuera de ella. Estamos ante el descubrimiento más importante de la humanidad, Latinoamérica posee casos extraordinarios, esos casos definen tecnología no replicable, y creemos que es el momento de afrontar. Es el momento, es ahora, porque ahora tenemos la oportunidad de saber, y todo depende de que nos unamos para que esto se lleve a todos los países de nuestra región en principio y de todo el mundo. Muchas gracias y esperemos que se replique en Argentina el próximo año. Gracias. Ahora le vamos a pedir al honorable congresista de la Cámara de Representantes de Japón, Yoshiharu Asakawa, que nos haga el favor de narrar su propia experiencia. Él fue testigo de un avistamiento y él ha sido un congresista que ha estado empujando, tratando de empujar en Japón, pues a esta realidad, especialmente en el Congreso. Adelante. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Hemos hecho también preguntas sobre UAP y el director Nelson estaba diciendo que va a responder qué es UAP de parte de NASA hasta este verano. Yo era, bueno, aficionado a todo lo que es cosmografía, de la parte de astrofísica. Ahora tengo 55 años, desde que era niño, el señor Yaoi Junichi siempre hacía programas sobre UFO o ovni. Y cuando yo estaba en la secundaria, he avistado claramente por primera vez el ovni en Yokohama, Takahunedai, que es frente a la casa donde vivía. Me di cuenta que hacia el este en el espacio había un objeto que estaba flotando. Era un objeto no regular y que tenía como 10 colores diferentes que estaba emitiendo. Era más o menos como la luna de tamaño, cuando estaba viendo aparentemente. Y prácticamente estaba inmóvil. Y les invité a nuestros vecinos y padres para que lo vieran también. Y este objeto negro se separó en cuatro objetos. Y se fueron a direcciones diferentes. Y a pesar de que pienso y pienso, no era ni helicóptero, ni tampoco globo, ni este avión. Y lo que más me extrañó es que después de que se puso el sol, este objeto no reflejaba nada de lo que es el sol poniente. Y después, el tema de UFO, yo estaba convencido de que es un problema político. Muchas veces en 1986, en octubre, muchos de ustedes quizás saben que en Japón, Nikko Zanbuki, encuentro cercano con ovni, y que en Japón, bueno, se concluyó que era, ¿cómo se llama? La, ¿cómo se llama? La estrella, Venus. Y, pero, pudo haber no sido. Yo pensé que muchas veces esas informaciones pueden ser manipuladas. Y ahorita estoy también pensando de una manera científica. Sin embargo, yo considero que los ovnis son, por supuesto, naves que vino desde espacios extraterrestres y que trae alguna inteligencia que no es de tierra o de humano y que hayan estos ovnis, por supuesto, la posibilidad no es cero, por supuesto. Sin embargo, que estos ovnis, que sean como vehículos para los extraterrestres, ¿verdad? No puedo hacer ese tipo de preguntas en el Congreso. Sin embargo, en Estados Unidos se realizó la audiencia pública del Congreso y que el señor David había hecho, digamos, testimonios, ¿verdad? De que avistaron UFOs y que también vieron las posibilidades y que han habido restos, etc. Ese tipo de temas no podemos tocar en el Congreso en Japón. Bueno, yo traté de hacer esas preguntas. Sin embargo, este problema de UAP, existen cuatro problemas principales. Uno de ellos, lo que dije anteriormente, es problema de seguridad nacional o problema de seguridad aeroespacial. Y también lo que es la transparencia en informaciones. Y también la tercera sería, sería como un tema de investigación a futuro. Y el cuarto sería, es problema de derecho humano. Al hablar por ovni, muchas veces en Japón como que le apartan del grupo. Ese es el problema. Por eso, el primer tema en Japón. Nosotros en Japón tenemos que ampliar, ¿verdad? La fuerza de autodefensa aérea de Japón. Y estamos considerando, por cuatro años o algo así. Sin embargo, considero que esa investigación debe ser por diez o una década o dos décadas. Eso es lo que siempre estoy recomendando. En Japón, estamos considerando también la posibilidad de que, si fuera esos armamentos avanzados, ¿qué podría hacer? Y también, nosotros tenemos una asociación, ¿verdad? Con Estados Unidos sobre seguridad. Y en Estados Unidos, muy recientemente dijo que es como unos puntos, digamos, candentes, porque sobre Japón, existe mucha presencia de ovnis. Sin embargo, el gobierno de Japón no hace la información de transparencia sobre ese tema. Porque en Japón, considera que si no hay una amenaza real, no hace falta ese tipo de publicaciones. Pero considero que este tipo de, digamos, información que se está aperturando sobre UAP es muy bueno porque la democracia debe tener esa libertad de expresión y libertad de información, de acceso a información. En los congresos de Estados Unidos y también de México habrán tocado esos temas. Sin embargo, me gustaría hacer este tipo de información más abierta. En Japón, el Ministerio de Ciencia y de Cultura de Japón, he hecho, hice una pregunta. Y sin embargo, ellos consideraron, me respondieron que no han podido confirmar otros objetos, bueno, no identificados que están flotando en el espacio. Sin embargo, en Japón se ha considerado el principio sobre lo que es la gravedad. Y, bueno, en Estados Unidos también están haciendo la apertura de información. Sin embargo, el gobierno de Japón no, porque los principios que es contrario a lo que es la gravedad, no lo quieren divulgar. En la defensa de Estados Unidos existe una institución de investigación y están haciendo investigaciones sobre lo que es lo contrario a la gravedad. En caso de que la humanidad podamos hacer movimientos, ¿verdad?, que es contrario a la gravedad y que puede ser un principio. En caso de que haya eso, ¿por qué es algo secreto? Eso me pregunto yo. Y el cuarto tema, el OVNI cuando se avista en informar o reportar, muchas personas no obtienen beneficio, lo contrario. Muchas veces los pilotos de los vuelos comerciales, al reportar que avistaron OVNIs, bueno, prohibieron por algún tiempo su vuelo, etc. Entonces, es un problema para ellos, para poder, digamos, expresar libremente. Y yo mismo también, muchas veces cuando hablo de esos fenómenos sobre OVNI, muchas veces me apartaron del grupo. Yo creo que también tuvieron problemas los presentes aquí, porque este problema de OVNI tiene que tener una relación muy cercana con lo que es la apertura de informaciones. Por supuesto, desde lo que es la seguridad nacional o la defensa nacional, considero que es importante recolectar estas informaciones de UAP. Incluso del partido que pertenezco, que es Nihon no Ishin no Kai, y otros partidos como política no están teniendo este tema como asunto importante. Por eso mismo, yo mismo, para poder, digamos, ir abordando este tema para contestar o tener alguna respuesta sobre lo supuesto que no es lo supuesto. Eso es lo que estoy convencido. Y en el futuro también trabajaré en este tema. En Japón, en el Congreso, el señor Yamato, que es de defensa nacional, dijo lo siguiente. El registro de UAP, que exista o no en la defensa nacional, en la capacidad de, bueno, de nuestra recolección de informaciones, no podemos aclarar eso. Por eso no podemos divulgar. Por eso, sin embargo, hay que divulgar esas informaciones y explicar debidamente al pueblo o a la ciudadanía de Japón. Y para eso necesita la apertura de informaciones de UAP. Por eso mismo, por supuesto que no es que eternamente no se divulgue. Sin embargo, este señor Yamato, cuando me respondió, pienso que ya hemos tenido un paso de avance. Por eso mismo, en Japón también considero que en un futuro cercano podría haber la apertura de informaciones sobre estos fenómenos no identificables en el espacio. El día de hoy, en esta audiencia pública en México, desde ayer, muchas personas que están aquí presentes, que son expositores, estoy haciendo, digamos, intercambiando opiniones, etc. Considero que este tema que estamos tratando el día de hoy es un tema global y debemos profundizar. Estoy esperando que México sea realmente pionero en este tema en el futuro. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. Ahora vamos a presentar extraordinaria exposición, me parece a mí, del congresista de Japón, el señor Asakawa, que nos revela la situación y lo difícil que ha sido para él hablar de este tema y la necesidad que existe también en Japón de la apertura de la información para que las personas estén informadas. Ha llegado ya el tiempo de actuar diferente, de actuar con honestidad y verdad ante algo que está ocurriendo en los cielos, que no es paranormal, que no es extraordinario, son simplemente seres inteligentes que han llegado desde otros mundos. Ahora, me tengo el honor de presentar al señor Ronnie Burnett. Él es uno de los hombres que organizó una audiencia pública del Congreso de Brasil en junio, si no me equivoco, 24, del año 2022. Adelante, Ronnie. Honorable Mr. Sergio Gutiérrez Luna, representatives, authorities, guest president, Mexican people. The first official record of a anomalous phenomenon in Brazil dates back to 1560, when Father José de Anchieta wrote the letter of São Vicente to describe the nature of the country recently discovered by the Portuguese. In the letter, Anchieta talks about beings from the forest called culipidas, beings from the rivers called ipupiaras, and luminous phenomena called boitata. All of these phenomena would be responsible for persecuting, injuring, and even causing death to indigenous people. La muerte, son hechos inexplicables que se están registrados en el país hoy en día y que son investigados por el gobierno brasileño, como lo podemos ver hoy aquí. Desde todos estos años se han visto varios casos, han sido reportados por los medios de comunicación. En 1952 se vieron las primeras fotografías de este tipo de vuelos, de este tipo de objetos, y estas fotografías salieron en el país. Fueron casos investigados por grupos, el jefe de comisión de investigación de estos objetos que estaban volando, y esto permitió que en 1954, que en 1954, debido a todo lo que se estaba diciendo a las Fuerzas Armadas brasileñas, el tema de los ovnis empezó a considerarse que se tenía que tratar con toda seriedad. Vimos qué fue lo que se estaba revisando, y cuando se empezaron a ver estos objetos, se han dedicado a un caso donde hubo un sobrevuelo de hasta tres horas que se estuvo viendo, también se vio cómo se acercaba a un vuelo comercial. Desde finales de 1957 y el inicio de 1958, hubo varios aviones que pudieron observar y autoridades que pudieron observar, y todo esto mostró cómo estaba sobrevolando una isla. En 1968 hubo diferentes fenómenos en Brasil, y ya había un número tan importante que se identificaron. Se empezaron a tener estos sistemas de investigación que se llama CEOANI, que tuvo la colaboración de organizaciones civiles, y también se tuvo observadores voluntarios. Y todo se empezó a hacer un estudio con el personal del ejército que tuvieron diferentes instrumentos de alta potencia, donde se empezaron a observar y a estudiar estos vehículos de formas tan anómalas y tan diferentes. Y también todo lo que estaba presente, también se pudieron hacer evaluaciones en el Instituto Aeronáutico, y también se hicieron estudios en los laboratorios de los Estados Unidos. Y después del cambio en el comando, donde se había empezado a hacer el estudio, se desactivó el programa. En 1977 hubo una nueva investigación de la Fuerza Aérea que se hizo a petición de los alcaldes de los presidentes en Pará y en Marión. Se empezaron a hacer estudios y la población empezó a ver qué era lo que estaba sucediendo. Sabían que los habían visitado vehículos extraños y que emitían luces y que estos causaban unos efectos fisiológicos en los residentes. Por eso se eligió la ciudad de Polaris para que empezara una investigación y eso lo dirigió un capitán que sabía y fue posible identificar por lo menos nueve formas diferentes de objetos y algunos eran tan grandes como hasta de 100 metros de longitud y luego que estaban entrando y saliendo a los ríos de la región. Y estos fueron esquemas que hicieron el ejército y se pudo haber un vehículo con una ventana y se vio como emitía dos rayos de luz y se vieron y vieron diferentes residentes. Se produjeron aproximadamente 2,000 páginas de documentos, 400 fotografías, 16 horas de video, pero este proyecto fue cerrado a finales de 1977 cuando empezaron a verse los contactos y cuando toda esta información empezó a volver mucho más intensa y después de esta operación, en abril de 1978, el secretario de Aeronáutica, Yomi Macedo, recomendó la creación de una base de datos confidencial de OVNIs. En junio de 1978, el personal civil y del ejército vieron un fenómeno que se registró en una estación de radar y de telecomunicación cerca de Brasilia. Se escucharon ruidos, sombras de formas. Se vieron en la sombra, empezaron a llegar tierras, empezaron a llegar golpes a los techos y se vieron todas estas luces y eso se vio en el radar. Hubo tiros de rifle que el ejército lanzó a la vegetación y que lo que pensaban iba a estar en contra o que se iba a estar dirigiendo a los OVNIs. Se decidió interrumpir los disparos porque ellos tenían otra tecnología superior y no sabíamos cuál pudiera ser la reacción. OVNIs después fue invadido en el espacio aéreo. Ahí también se vio la presencia de estos OVNIs en instalaciones militares y todo esto empezó a ser monitoreado por la Fuerza Aérea. Y aquí se trató de hacer una identificación de todos estos y se reportó que se estaban anticipando maniobras y que esto iba a causar interferencias con los equipos y que las cosas sí podían acelerarse a velocidades rapidísimas y también se podían quedar estáticos y tenían la capacidad de moverse de esta manera. Y vimos ahí en ese caso 13 objetos. Los controladores del ejército también reportaron la existencia de una nave que iba acompañada de una grande que iba acompañada de naves más pequeñas. También se organizó una conferencia de prensa para poder confirmar la veracidad del incidente y para decir que no había explicación alguna para este fenómeno observado. En enero de 1996 hubo diferentes testigos de diferentes regiones que reportaron haber visto formas que tenían ojos rojos y se hizo un movimiento muy intenso en la ciudad de Hostos y el único documento oficial público fue una investigación del ejército brasileño dirigido por un coronel que dijo que la luz que se veía nada más había sido una persona que tenía una discapacidad y que era bien conocida. Para poder explicar todo lo que ha sucedido una autoridad dijo que hubo que hubo personas pero esto coincidía con lo que se había descrito como criaturas diferentes pero no eran personas que habían llegado al hospital recientemente hay otros testigos quienes decidieron empezar a hablar de estos casos Marcos Pérez una autoridad dijo que durante este caso tuvieron que habían visto y como se había acercado una nave sin autorización a una pista cercana y se mandaron helicópteros a ese lugar el coronel que se encarga del transporte negó esta participación sin embargo si dijo que la presencia de otros seres de otros planetas siempre se ha registrado y que va a seguir registrando esta presencia y también se declaró después de un silencio de casi 30 años que él había visto el video de esta persona de la que se había hablado que estaba alrededor del hospital en el año 2008 el caso más fantástico fue el que tuvimos el testimonio directo de personas del ejército donde esta fue información que estaba que fue publicada la población local había habló de lo que habían visto de los avistamientos esto y también oficiales de la policía y del ejército habían seguido dos haces de luz y lo habían seguido y estos estaban en las plantaciones de caña de azúcar vieron que había visto un efecto psicológico durante y después del evento y también la policía vio no nada más esas luces sino formas esféricas y que además parecían como estructuras de hierro y cómo habían cambiado la dirección y que se movían como pelotas de ping pong en el cielo en el año 2020 una autoridad del gobierno brasileño dijo que más había un documento de más de 120 páginas en un documento y videos que mostraban estas formas esféricas y estas luces y esto lo vieron personas indígenas en la en la selva y todos estos fenómenos han estado han sido estudiados por los antropólogos también se vio el caso de la persona que había llegado al hospital esta persona había perdido la conciencia después de los disparos de cinco disparos que había recibido para concluir la mayoría de los casos que se ven están registrados en los archivos nacionales de Brasil y estos contienen miles de páginas de documentos que tienen que ver con este fenómeno sin embargo sabemos que los que los documentos que tienen más fuerza lo que tiene videos por ejemplo nunca han sido divulgados y los documentos que no pertenecen a la fuerza aérea y que están cuidados por la por algunas leyes hay algunos otros que no se mandan a los archivos nacionales por la falta de legislación que es la que no permite la existencia de un repositorio centralizado al respecto ahorita este fenómeno está sucediendo hoy y yo acabo de estar en acaba de ver un caso en Brasil de personas que estuvieron viendo la luz hubo mutilaciones de animales esta es una de las cosas que estamos viendo vemos todo el enfoque de la seguridad no tenemos explicación no tenemos cómo tranquilizar a la gente es necesario complementar todo esto y libre de estigmas sociales y religiosos por eso le hago la misma recomendación a los amigos mexicanos lo que se hizo en el senado de Brasil es necesario tener una autoridad de investigación que esté compuesta de personas del ejército y civiles donde se centralice la compilación y el análisis de los datos de este fenómeno y que sea información transparente para la población también recomiendo que se haga una reunión con representantes de México Brasil y otros países para hablar del tema y que tenga el potencial porque todo esto tiene el potencial de transformar nuestra humanidad muchas gracias y me gustaría decirles que de los documentos emitidos por el gobierno brasileño todos estos están disponibles es realmente muy intenso lo que ha sucedido en Brasil la cantidad de encuentros de contactos con otros seres es verdaderamente abrumador el caso de Varginha es uno de los más importantes se recuperaron seres se grabaron videos aún esperamos que los militares que los tienen en su posición en Brasil los den a conocer porque sería una clara demostración de que todo esto es absolutamente cierto es decir existen evidencias contundentes en Brasil que demostrarían la realidad sin duda alguna de este fenómeno ahora voy a presentar quiero decirles que tenemos reservada una sorpresa para que sean un poco pacientes porque ya vamos a llegar ahí pero antes vamos a escuchar a Michael Valiant quien es un ex asesor él fue asesor del J-PAN el J-PAN es una organización quizá una de las más prestigiosas en todo el mundo porque está compuesta solamente de científicos de militares de gente muy cercana al gobierno e investigan este fenómeno como expertos y sin duda pues tenerlo aquí pues es también un verdadero regalo Michael Valiant por favor honorable Sergio Gutiérrez Luna honorable Sergio Gutiérrez Luna honorable Sergio Gutiérrez Luna miembros del congreso damas y caballeros yo soy consultor independiente especializado en la búsqueda e investigación sobre los fenómenos anormales no identificados y estoy feliz hoy de poder compartir con ustedes la experiencia que he vivido en Francia durante mis 16 actividades más recientes tuve la oportunidad de trabajar para el J-PAN el J-PAN es una unidad del Centro Nacional de Estudios Espaciales Franca especializada en investigación sobre los fenómenos aeroespaciales no identificados desde 1907 dentro de este organismo contribuí en diferentes tareas lanzamientos del primer sitio gubernamental abocado a este fenómeno un software único en el mundo que integra una metodología para ayudar a los investigadores para poder determinar la naturaleza de las observaciones que se han reportado en el J-PAN también colaboré con investigadores en diferentes estudios para mejor comprender la naturaleza y el origen de estos fenómenos al utilizar la data ciencia y la estatística yo pude medir correlaciones estadísticas significativas junto con los riesgos ambientales yo quiero precisar que me fui del J-PAN en 2022 no represento al J-PAN y al principio de año fundé una organización llamada UAP Check cuyo objetivo es contribuir a este tema actuando a nivel educativo y cultural efectivamente si eso es importante para mí es que este tema nos ofrece acceso a las creencias personales a los prejuicios y a la estigmatización y por experiencia propia observé que esto merece principalmente por cuestiones de ignorancia típicamente cuando nos vemos confrontados a situaciones que se escapan a nuestra comprensión para reducir el peso de estos prejuicios me parece que es esencial implementar estos procesos y exponerlos de manera muy pragmática por eso yo voy a abordar dos aspectos vinculados al estudio de estos fenómenos fundamentales el proceso de investigación por un lado y el proceso de búsqueda y estudio vinculados son muy diferentes y no deberían confundirse aunque estén muy especialmente vinculados un buen inspector es un buen generalista y un buen investigador es un buen especialista en primer lugar abordemos el proceso de investigación nos va a permitir tratar cada uno de los aspectos de los fenómenos o el fenómeno que va a evaluarlos de manera contradictoria en el jeepan sin entrar en un análisis técnico podría parecer que lo que observaríamos en el mundo de la justicia el investigador tiene que actuar como juez que busca un veredicto equilibrado es decir funcionar con cargos y descargos y siempre es raro que las organizaciones que se interesen pongan un método preciso y es más raro que estas organizaciones los detalles de esta índole que podamos obtener los mismos resultados de la encuesta quien quiera que sea el investigador pero vemos que ninguna organización en el mundo funciona de la misma manera lo que es la puerta abierta para las críticas y los prejuicios el trabajo científico con respecto a los fenómenos no identificados requiere que podamos revisar los resultados de las encuestas y de las investigaciones y de la misma manera en el mundo entero y de la misma manera que los procedimientos y los tratamientos hayan sido admitidos a nivel internacional y ese no es el caso actualmente el primer reflejo es imponer un método de funcionamiento único para las organizaciones que se interesan en los fenómenos inexplicables e inexplicables parecería una utopía muchas organizaciones ya implementaron sus propios procesos de tratamiento de esos eventos además las agencias que tratan la seguridad aérea o la defensa militar solamente no desean que se intervenga en sus actividades hay sin embargo una solución crear una federación internacional que agrupe a las organizaciones impactadas del eco o de cerca por estos fenómenos que sean del gobierno o no trabajarían dentro de este colectivo para elaborar estándares y certificaciones necesarias para las investigaciones de fenómenos inexplicables y es muy posible inspirarse sobre el funcionamiento de organismos de certificación como el ISO que pasa con el proceso de investigación científica y por qué llevar a cabo investigaciones sobre los fenómenos inexplicables por ejemplo supongamos que tienen una base de datos de fenómenos inexplicables como el del GEPON el GEPON estudia analiza pero no hace investigación sin embargo dispone de esta base y alguien debería utilizarla pero científicos sí muy bien pero cuáles científicos y esto podrían ser físicos tal vez pero no nada más ellos porque no podrían reconocer un fenómeno como una inducción de falsos recuerdos o episodios alucinatorios entonces podrían ser psicólogos no tal vez pero no nada más porque por otro lado no podrían reconocer fenómenos físicos como los plasmas como los de plasma y al contrario podrían tomar estos plasmas como alucinación entonces ya comprendieron estas interpretajes van a tener el mismo problema con cada disciplina científica el hecho es que no existe una disciplina científica actualmente única que pueda tratar la inmensa diversidad de estos fenómenos y es por esta razón que ningún científico precisamente va a poder apoderarse de la base del GEPON me parece indispensable de crear una nueva ciencia que se llamaría la ciencia de lo desconocido que se tenga que ver con un único domaine de recherche que no solamente tenga un solo ámbito de investigación porque es demasiado extraño o que tenga varias explications científicas estudiar los fenómenos desconocidos hay que crear un proceso nuevo e interdisciplinario que atraiga a investigadores de ámbitos diferentes para que se reúnan a través de una misma mesa para que trabajen con justamente dentro de una misma unidad científica es decir que no se queden en sus habilidades de origen los psicólogos por un lado los físicos por otro los artes físicos por otro esta ciencia que pueda interroger nuestra capacidad de lo desconocido para cuestionar nuestra capacidad como seres humanos trabajar conjuntamente nuestra capacidad para generar una inteligencia conectiva conectándonos unos con otros es un proceso similar al que volvemos a ver en el mundo de la innovación bien entonces exploramos las posibilidades que se ofrecen indicios débiles Albert Einstein dice que la imaginación es más importante que el conocimiento entonces jamás hay que dejar de imaginar que los indicios de hoy en día nos podrán llevar a los conocimientos del mañana y para concluir sabemos ya que los asuntos de seguridad aérea vinculados con los eventos aerospaciales inexplicables son muy importantes me concentro ahora en otro aspecto fundamental estos fenómenos son la firma de inteligencias no humanas que están en actividad en nuestro planeta bueno esta pregunta ya se hizo aquí no se puede ignorar nuestros progresos tecnológicos constantes nos acercan a esa posibilidad de detectar señales inteligentes ya sea dentro de nuestra propia atmósfera o más allá de nuestra atmósfera es decir la probabilidad de demostrar la existencia de inteligencias no humanas y esto va aumentando de año tras año esta posibilidad marcaría el inicio de una nueva era para la humanidad un momento que nos veríamos confrontados a un choque cultural inmenso y a una disrupción sin precedentes el asunto fundamental que se plantea ahora es la siguiente los gobiernos deben esperar de manera pasiva que este choque cultural llegue y explote tenemos dos opciones frente a nosotros podemos decidir cerrar los ojos perdernos en debates estériles y seguir divididos acerca de interpretaciones que se contradicen es decir no implementando ningún proceso de análisis serio o bien la segunda alternativa podemos mostrarle al mundo que estamos listos para trabajar conjuntamente a pesar de nuestras diferencias escuchar a los testigos ayudar a los científicos y a fomentar el diálogo intercultural México rico por sus culturas y civilizaciones México es muy apto para desempeñar una función de mediador y de conector al ejecutar y comprender los intereses que se presentan actualmente nos podemos anticipar un futuro un futuro donde la humanidad se conectará con otras civilizaciones pero pragmáticamente esperando ese momento hay que conocer a los hombres en este trabajo de investigación y comprensión en un espíritu de apertura unidad y colaboración es nuestra decisión que podría definir nuestro futuro y nuestro destino unidad y que la humanidad rees que la humanidad es nuestra humanidad y Gracias por ver el video.